El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, celebró el accionar decidido de los tres niveles de gobierno y de entidades como la Armada Nacional y Ecopetrol, que logró en tan solo 18 días la descontaminación del agua que llega a la bocatoma del acueducto de Tumaco, acción prevista inicialmente para ser efectuada en 45 días. Precisamente los ministros de Ambiente Gabriel Vallejo y de Vivienda Luis Felipe Henao anunciaron en Tumaco el restablecimiento progresivo del servicio de agua potable a través de la bocatoma del acueducto para los habitantes del puerto. Hay que agradecer todo el trabajo que desarrolló Ecopetrol, que desarrollaron las Fuerzas Armadas en todo el proceso de contención y después de descontaminación para lograr que hoy Tumaco 20 días antes tenga agua potable. Vamos a empezar con todo el sector continental y después vamos a llegar al sector de Los Morros y al sector de Nuevo Tumaco para distribuir el agua potable. Acabamos de terminar una obra por 2.000 millones de pesos que nos sirvió para aumentar la capacidad de la planta de tratamiento de agua potable. Se va a desarrollar una obra más por 25.000 millones de pesos que ya salió a licitación para hacer una red de adopción y mejorar la distribución. Yo creo que con esto Tumaco va a tener sin lugar a dudas los mejores acueductos. Y aquí la gobernación de Nariño insistirá en que no se abandonen los planes que se acordaron en el momento para darle más confiabilidad al servicio del acueducto. Por ejemplo, que se continúen con los estudios y la perforación de pozos profundos, que se constituyen en una fuente alterna cuando falle por una u otra razón la fuente natural del río Mira. La reinversión para implementación de acueductos rurales en las veredas y corregimientos de este municipio es otra de las acciones puntuales. El gobernador Delgado agradeció nuevamente la solidaridad manifiesta de los nariñeses para con Tumaco en campañas como el Aguatón, que posibilitó llevar agua a distantes zonas rurales del puerto durante la emergencia y espera que el reciente anuncio de nuevo cese unilateral por parte de las FARC no signifique solo un alivio momentáneo en todo lo que involucra el conflicto armado para la sociedad civil, sino que lleve a un avance definitivo en el actual proceso de paz. Los gestos de paz y solidaridad con Nariño y en especial con los hermanos de Tumaco se siguen haciendo visibles. Hoy en la Catedral de Pasto se dieron cita líderes, autoridades civiles y comunidad en general para elevar una oración y cantos por la paz. Asimismo, el comité presentó el reporte de donaciones de agua emitido por la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Nariño. Gracias a los buenos corazones que se solidarizaron con Tumaco, cerca de 100 mil litros de agua potable que se entregaron a las zonas más necesitadas, más vulnerables, a los campesinos de las áreas afectadas por el derrame del crudo. Allá llegaron esos 100 mil litros. Pero además de eso, que es esa buena noticia de agradecer la solidaridad, que es tan bueno ser solidario, pero también bueno agradecer a los solidarios, tenemos dos noticias extraordinarias que han acompañado este día maravilloso. Uno, posiblemente mañana ya hay nuevamente agua potable en Tumaco, tal como venía antes de este atentado. Y la segunda noticia, o la tercera extraordinaria, desde ayer la FARC han anunciado que nuevamente vuelve un cese unilateral al fuego. En el acto litúrgico convocado por el Comité Tumaco También es Colombia, se pronunció un manifiesto por la paz, en el cual se hace un llamado especial al cese de la guerra, a que los conflictos humanos que habitan en los pueblos se tramiten y resuelvan sin afectar la existencia de otros. Hoy insistimos en la idea de que la solidaridad realmente efectiva con Tumaco, con Nariño y con el país, consiste en declarar y demostrar como pueblo nariñense y colombiano que el camino hacia la paz debe ser irreversible, que no aceptemos un retorno a la guerra, que la opción única aceptada por los nariñenses es el avivamiento pronto y duradero de la paz. Con estas y otras acciones, se pretende cumplir con el deber de ayudar humanitariamente a los habitantes de Tumaco, hermanos nariñenses víctimas del conflicto armado que padece el país. Porque Tumaco también es Colombia.